¡Suscríbete al canal! No está en su mejor momento, cierran con Irrelevant, que más o menos salen prácticamente igualados, tienen las galletas Broken Blaze, es necesario para tener un poco más de sustain, y Jankos que le cuesta, pero que finalmente va a acabar con el primer dragón, dragón de nube con la pasión. No tiene más habilidades, se puede buscar el intercambio, si es necesario, pero el que busca jugar es lanzar abajo, recordemos, tiene limpiar flake, pero no lo tiene Targamas, que le han clavado a la prisión glacial, Targamas que prácticamente ha explotado, tira destello, tira curar también, intenta correr por su vida al support belga, parece que lo va a conseguir, pero al final, skill para Neon, primera sangre para la de Kral, Gary, buen flarte Neon, precisamente, que esquiva el propio de Jankos, y aquí viene Bceo, aquí viene la joya, también viene Kars, viene todo el mundo, está invitado a la bolding, es una tremenda fiesta, la E que no es buena, la carta amarilla, ¿qué hace que Bceo se tenga que marchar? La vida de Targamas, no tiene destello, flake sí, pero tampoco tiene limpiar, es un 3 contra 2 momentáneo, de momento, la definitiva de Nami, el maremoto que es bueno, ganando tiempo, flake girando como puede, definitiva de Neon, brutalidad policial, encima del pobre tirador de Misfits, que le curte el lomo, flake se muere también, lo va a hacer Jankos o no, porque se va a 10 de vida, la Q de Sivir, finalmente, la cuchilla Boomerang, que reclama el segundo asesinato para... En el encuentro, Misfits, que se pone, bueno, solo hace falta ver el marcador, muy por delante, encima, el dragón, objetivo neutral para ellos, 1-1, en dragón. Le mandas para base, pero es que ahora mismo, no sé yo qué decirte, la única línea que va por delante es el Twisted Fate, que de momento no ha podido tener demasiado impacto en la partida, Misfits ha conseguido la torreta de medio, y con eso Rotan, con la presión que está metiendo, por cierto, arriba Bceo, que está la torreta de Tier 2, para hacer el heraldo, Broken Blade sufriendo, está pegándole durísimo Renekton, pero era un bait, un 1 contra 3, ahora sí que viene el destino, flaseado, irrelevant, buscando la vida de Caps, ni de broma se la va a llevar, porque en el 1 contra 3 el cocodrilo acaba cayendo, pero la pregunta no es que... Una torreta de Tier 2, súper pronto como intercambio, después de matar a su top laner. No creo que la puedan tirar, ¿no? Tal vez sí van cuatro personas, de hecho tienen definitiva de Sivir, así que a priori esto tendría que ser torreta muchísimo oro para... El conjunto de Misfits, ahí está, podría pelear G2... Para por más, la definitiva que pintaba bien, pero solamente ralentización, si llega a conectar con cualquiera... Pero los equipos son 5.000 de oro de déficit, y el hecho de que Broken Blade ahora mismo no gane la Sile, le han cazado a Jankos, cuidado que Zanzara podría meterle la EA, y está muy difícil, la definitiva también, acaban de explotar a Jankos, por tanto, kill para Neon, y el dragón que va a ser para Misfits. Pues ahí está, ahí tenemos la respuesta, matan a Jankos, el jungla polaco que cae... La primera del carril inferior en caer en esta partida, pero no ha terminado, van a cazar a la joyita, la carta amarilla es buena, el combo de CC excelente por parte de G2, la kill para Flaque, donde más te interesa, para fedear a tu AD Carry, la única fuente de daño en esta partida, responde G2, pero el dragón va a ser para Misfits sin más dilación. Pues justo esto es lo que tiene que hacer G2, ¿no? Cazadas, buscar la presión en Silent, y a partir de ahí retomar el control del mapa, obviamente están mucho oro abajo, y de hecho este dragón de montaña creo que te dificulta las cosas, son al fin y al cabo resistencias, tanto armadura como resistencia mágica para todo el conjunto de Misfits, y lo que hace que las cazadas... 2, 1, no tiene por qué hacer el face check, no lo ha gastado, si no me equivoco, igualmente han colocado un guardián que les da un poco de información, está Flaque buscándolo, pero salta Bceo, falla la E, por tanto no lo va a matar, pero en otro lado Targamas, que prácticamente ha explotado, recoge la kill Zanzara, los nocas que suceden, los nocas que van y vienen, Brockenbill levantando a todo el mundo por los aires, pero no hay daño, ¿dónde está el daño del equipo de G2? Porque no pueden acabar con la vida de absolutamente nadie, doble kill para Sivir, otra kill más para Renekton, carta amarilla de Caps que solamente puede ver y escapar de la jugada, mientras los conejos dicen que... Esta serie no va a ser un 3 a 0, fuerzan en Nashor a minuto 20, y tiene toda la pinta de que esta partida es para ellos, Skane. Pues ahí está, esta partida que tendría que ser de los conejos, Baron Nashor, y 7.000, 8.000 de oro de diferencia, la ventaja ya es más que notoria, y obviamente con este Baron Nashor a serias torretas de Tier 2 vas a generar muchísimo oro. En el primer mapa del día, lo cual nos dice que puede haber serie también en esta tarde de sábado, definitiva buena, encima de Flaque que no puede jugar a la Liga de Leyendas, kill para la joya, kill para Bceo, que con la ejecución perfecta sale de la teamfight, pero viene el cocodrilo, el cocodrilo saca muelas porque le acaba de reventar toda la dentadura a Caps de una W, no hay midlaner, no haya de carry de G2, tampoco va a haber inhibidor, en apenas unos segundos después de la teamfight, y Misfits podría buscar un poquito más, intentan acabar la partida en apenas 22 minutos, y es que G2 ha ganado por la vía rápida, pero los conejos también son un animal extremadamente veloz, intenta defender como puede Broken Blade, limpiándole hadas, que es complicado contra el buffo del Nashor, pero están llegando, va a caer la primera torre del Nexo, la llamada del dios de la forja, va a intentar devolver Rades, un disrelement, es bueno, ha perdido mucha vida el equipo de los conejos, con lo cual no pueden terminar todavía la partida, va buscando Jankos algo, no tiene la definitiva, tiene el destello en esta partida, buscando terminar el mapa, precisamente el conjunto de Misfits, definitiva encima de Broken Blade, es el tanque, pero a Sivir le da igual, porque los ricos se encargan de que acaben con él, Jankos que tiene que tirar de destello, sale BC, ejecución perfecta, salta esta cap, prácticamente que no puede hacer nada el danés, tira de Zonias, pero no va a servir de absolutamente nada, porque está Kali haciendo lo que quiere, y Sivir también triple kill para el tirador de Misfits, buscando matar a Targamas en la fuente, pero no le da el daño, igualmente los minions que están aquí, va a caer la torreta del Nexo, y Misfits que va a seguir con vida en esta serie, G2 que se ve derrotado, y de qué manera en el segundo mapa, en menos de 25 minutos, el conjunto de Misfits que nos ponen el 1 a 1...